Más hermoso, el bebé de mi amiga Puse tantas las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, porque me lo decidiste Yo comprendo en mi abejo, no sin antes decirte Que el tiempo quedó nuestro amor Y tú me hiciste feliz, y el miedo me deseo lo mejor Debes ser donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro, Señor, trataré de olvidarte Si no quieres amor, tu palabra no me importa Yo te quiero morir, sobre todas las cosas Oh, oh, oh